Estoy muy contento, sí, porque el próximo lunes comenzamos nuevamente, voy a decir con Matías Tolosa, que es mi compañero, de las mañanas de la 93, y bueno, como que empezamos esta tercera temporada y vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, eso es la novedad, vamos a empezar un poco antes de lo que estábamos en el horario el año pasado, y la otra novedad también es que en vez de dos horas vamos a hacer tres, o sea, como de las 10 a la 1 del mediodía, como siempre en la mañana. ¿Y los contenidos serán similares? ¿Hay algunos cambios? Sí, cambios van a haber porque es un poco la constante del programa, y la idea es sí la misma, o sea, entretener, dar noticias generales, sin andar mucho en el tema de cada noticia, y tratar de acompañar y divertir a la gente que nos escucha, y sobre todo a la gente que está en los comercios, a la gente que anda distribuyendo productos, que tenemos mucha audiencia, creo, o por lo menos los mensajes así lo decían, y por supuesto a todas las familias y toda la gente que nos quiera sintonizar, esperemos contar con esa audiencia. Lo que pasaba el año pasado es que a veces se invitaban a gente joven a estar en el estudio contigo, ¿esas cosas se van a seguir haciendo? Sí, la idea es esa también, es algo de las cosas nuevas, nosotros tuvimos en el ciclo de Voces Minumanas, hemos tenido como distintas cosas, estuvo la participación de Pablo Melgar, el periodista, bueno, estuvo Josefina Mendiburú, estuvo Juancho el año pasado, sí, la idea es que Juancho este año siga, pero también quizás Juancho por ahí tiene su propio programa, porque como anduvo tan bien, pero sí, la idea es que la radio se vayan incorporando, y bueno, está abierto el programa para toda la gente que quiera participar, ya sea vía teléfono o presencialmente aquí en la radio, en la medida que se pueda, al igual que toda aquella gente que tenga inquietud de hacer radio, o transmitir algo, que un poco el programa se trata de esto, de acercar a la gente lo que acontece en Minas, en Uruguay y en el mundo, un poco tratar los temas que están sobre la mesa, como se dice, día a día, así que bueno, está abierto tanto para la audiencia como para aquel que quiera hacer radio o quiera opinar, este programa Voces Minumanas está abierto, ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina